Bueno a todo el mundo, mi nombre es Mogu Alejo y hoy traigo la siguiente entrevista del canal. Hoy estamos con Mr. DeCharpy. Hola, ¿qué tal? Mr. DeCharpy es una persona que conocí por Twitter y actualmente estamos juntos en un servidor de Minecraft técnico. Sí, bueno, sí, ese servidor lo empecé así para estar con varios amigos y él me dio apoyo para empezar y bueno, ahora estamos jugando dentro. bastante gente y él es uno de ellos. La verdad es que lo pasamos muy bien jugando allí. Aunque yo no tengo mucho tiempo, pero bueno, eso es cosa aparte. Yo tampoco, pero se lo dedico igual. Esta es la cuarta entrevista, si no me equivoco. Lo normal es que me equivoque, vamos. Las preguntas son las de siempre, vamos. Así que si quieres empezamos ya con las preguntas. Venga, vale. ¿Por qué empezaste en YouTube? A ver, yo no conocía mucho el mundo de YouTube y todo ese rollo y los youtubers, pero uno de mi clase con el que he jugado bastante en esa época, ahora ya no, se hizo un canal de YouTube y empezó a subir Minecraft y World of Warcraft y tal. Y yo dije, bueno, pues voy a hacer YouTube también lo mismo. Y bueno, entonces lo hice así con plan copiándole. Y aunque al principio tenía un PC muy malo y los videos eran de mala calidad, pues no sé, me divertía bastante yo intentando hacer algo. La verdad es que a mí me pasó algo parecido. Yo cuando empecé tenía un PC malísimo, bueno tenía un portaville. Sí, sí, yo también. Y ahora tengo una torre de gaming flipante. Bueno, que eso es cosa de que al editar videos necesitan más potencia, necesitan no sé qué. Sí, o incluso ya para poder jugar bien. Sí, la verdad. Porque yo, las condiciones que jugaba no pasaba de 15 FPS en ningún juego. Yo, pero, yo aún así, por ejemplo, jugaba a Minecraft en mi portaville. Sin Austin Fine, sin nada, y era más que feliz. Hombre, yo Minecraft era muy feliz. Yo creo que la mejor parte del juego es cuando no sabes jugar y estás descubriéndolo y no sé, y te haces ahí una granja de cualquier cosa o un establo y te sientes feliz. Yo aún recuerdo mi primera partida. Sí, yo también, pero perdí ese mapa, no lo encuentro por ningún lado. Yo también lo perdí, pero lo mío fue gracioso. Como no sabía cómo iba en tema de coordenadas, hice una caza, me morí y jamás la volví a encontrar. Y entonces dejé el mapa. Y seguro que en realidad estabas a 50 bloques. Lo típico que al empezar no sabes que te va el juego. Pero te estoy hablando de hace 3 años o cosas así. Sí, yo hace... pues dos y pico. Ya estoy hablando de la beta de Minecraft. Bueno, también no me había salido el Minecraft oficial. Ha llovido de entonces. Sí, yo creo que empecé a jugar en la 1.3 o así. Pero sin saber ni siquiera que estaba jugando en la 1.3, eso me enteré después de que había versiones. Sí, a mí me pasó lo mismo. ¿Cuándo empezaste en YouTube? Yo mi canal lo creé a finales de diciembre de 2012. Pero estuve un par de meses sin subir ningún vídeo y después como que subí 3 o 4 así en febrero de 2013. Y lo dejé completamente hasta agosto de 2013 que fue cuando yo considero realmente que empecé mi canal porque fue cuando empecé a subir vídeos más seguidos y tal. Porque hasta ese agosto no tenía ni 5 suscriptores y luego ahí a partir de ahí pues empecé a tomármelo más en serio, a dedicarle más tiempo. Algunos dicen que se empieza cuando se crea el canal, otros que se empieza cuando se suben los vídeos. En mi caso fue distinto. Yo empecé a crear el canal y empecé a subir vídeos de golpe. Pero que cada uno tiene su historia en este tema. Sí. No hay dos personas iguales. Bueno, ¿y este fue tu primer canal? Sí, fue mi primer canal. Después hice uno de tutoriales y cosas así, pero lo dejé en nada. Hice dos vídeos y lo dejé. Y hace poco intenté hacer uno de películas completas, pero por el copyright pues también lo tuve que dejar porque no se podían ver. Lo dejaba a Youtube. Así es, eso lo vi. Estás preguntando por Twitter, cual tu ves. ¿Tienes alguna aspiración profesional en el campo audiovisual? Sí, la verdad es que sí. A mí me gustaría mucho poder hacer el grado, que es un grado nuevo que hay ahora en diseño y desarrollo de videojuegos. Eso me gustaría bastante. Pero a la vez me da un poco de miedo porque al ser algo nuevo, no sé si los profesores van a tener el nivel necesario para enseñar a la gente. Porque es algo que ha salido de nada. Entonces, no estoy muy seguro. O sea, me encantaría hacerla, pero no estoy muy seguro si es lo que debo hacer. Bueno, si no, siempre está la posibilidad Starpeak de hacer una ingeniería o cualquier tema. Y luego con validar asignaturas. Cuando acabes tu primera carrera. Sí, pero luego eso ya son muchos años. Pero no es tanto porque ya tienen la mitad de la carrera hecha. Porque solo tienes que dar la mitad de la asignatura. Si eso es verdad. No sé, aún me quedan un par de añitos para decidir eso un poco más. Tengo tiempo largo y tendido para ver opiniones de la gente que haya hecho eso. Consejo de gente, no sé, ese tipo de cosas. Bueno, te voy a dar un consejo yo. Que a mí no me queda tanto tiempo. No dejes la decisión para el último momento. Que pasa factura. Sí. Luego la última semana se te va a la olla y estudias cualquier cosa rara. Que no sería la primera vez. Seguro que no. Bueno, si quieres vamos a empezar con unas preguntas un poco más personales. Un poco más gamer, aunque no me gusta mucho este término. Tampoco. O sea, no me gusta lo que significa, pero no me gusta como se utiliza hoy en día. A mí ya desde pequeño me calificaron como friki. Yo soy orgullosamente friki. Ni gamer ni historia. Yo soy friki. Yo me identificaría con lo que se supone que significa gamer. Pero visto lo que hoy en día se hace, se hace uso de esa palabra para hacer campañas comerciales. Para vender cosas de lucecitas y colorines. Pues no sé, me parece que ya está un poco ido de olla ese término. Se usa para lo que no debe usarse. Sí. Antes usaba la palabra jugón aquí en España. Pero se hace un montonazo de años. Sí. Sí, yo me acuerdo un poco. Bueno, yo era cabeza play o cabeza cubo o estas cosas que te decían. Hace un montón de años. Es lo que tiene. Y luego, las mismas personas que me decían esto hoy en día vienen a pedirme consejos de cómo arreglarle el ordenador. Sí. Para que veas cómo cambian las cosas. Porque ahora está de moda ser un pro player de todos los juegos. Pero antes, a la gente llegaba incluso a hacerle bullying por jugar. Y por, no sé, por este tipo de cosas. Yo, muchos de mis amigos los conocí por juegos. Porque mira, ah mira, tengo el mismo juego, qué bien. Y aparte de ahí. Hace una gran amistad. Una y varias. Bueno, que al final no he hecho la pregunta, ¿sabéis? ¿Cuál fue tu primer juego? Mi primer juego creo que fue uno de... Para la Game Boy Advance... ¿Tú sabes la película de robots? Sí. Sí, pues un juego de esa película. Super cutre y tal. Y aparte no me lo conseguía pasar. Pero bueno, ese fue el primero. Normalmente a la gente suele tener cariño al primer juego. ¿Tú le tienes cariño a tu primer juego? A ese no. A ver, supongo que en esa época sí. Porque antes no es como ahora. Que ahora tú coges las rebajas de Steam y te compras ahí un montón de juegos. Antes te comprabas tres juegos al año como mucho. Dos. Uno por navidades, otro por tu cumple. Y ahora es... bueno... Rebajas de Steam. Venga. De hecho, hay una página, una página web, que te dice cuánto tiempo tardarías en pasarte tu biblioteca de Steam entera. No sé si te lo has visto. No sé si te lo has visto. Yo, mucho. A mí creo que me ponía 150 días completos. Multiplica 150 por 24 y te saldrán la hora que está ahí delante de un ordenador. Es que es un hecho que la gente no juega todos los juegos que se compra hoy en día. Sí, la verdad es que sí. Hay algunos juegos, por ejemplo... Yo me compré un pack. Me compré, yo qué sé... El pack de Valve. Y yo, por ejemplo, el Leg for Death 1 no lo voy a tocar en mi vida. Eso yo lo tengo clarísimo. Porque la campaña es igual al Leg for Death 2 y es peor. Y son juegos que al final lo acumulas ahí... Hay un término que dijo cierto youtuber que a mí me gusta, que es diógenes digital. Que es acumular basura, pero que realmente no la está acumulando. La tienes en propiedad online. Sí. Y al final nunca la usas, eh. La tienes por tener. Sí, o lo juegas 5 horas y después te pones con otro y te olvidas de ese y tienes que volverlo a empezar cuando quieres porque ya no te acuerdas del contexto por donde estabas. Y ni 5 horas. A mí me pasa mucho. A veces menos todavía. Porque ya con 5 horas te pasas nunca los últimos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu juego favorito? Mi juego favorito es Mass Effect 3. Por muchas cosas. Porque la saga me encantó un montón. Entera. Y me gusta... Hay mucha gente que se queja de su final, pero con el final extendido que sacan un DLC gratis no es tan malo. Y el resto del juego es de 10. O sea, perfectamente optimizado, buenos gráficos, buena historia. Además tienes decisiones para escoger, en plan... Bueno, como todos los juegos de Viewer. Sí, sí. Y... Y te... Dependiendo de lo que tú hayas escogido en los anteriores juegos, puedes cargar la partida y entonces tu historia va acorde con lo que has hecho en los otros. Además es de género de ciencia ficción que a mí me encanta. Y... Bueno, no sé. Me gusta mucho ese juego. Luego de más, también me gusta pues el Portal 2. Es un juego que me gusta mucho también. Pero no sé, como que al Mass Effect le tengo un cariño especial. Sí, de hecho vamos a hacer un poquito de movilizar tu canal. Lo estás subiendo ahora mismo, ¿no? Sí, estoy subiendo el 1. Estoy por hacer spam. Y... Tenía pensado subir la trilogía completa. Pero... Bueno, no sé. Me va a llevar bastante porque son juegos largos. Sobre todo el 3. Eh... Te puede llevar unas buenas... Casi 30 horas completarlo. Solo misiones principales porque ya secundarias... Uff, más de 100. Yo me quedé a la mitad del Mass Effect 1 jugando. Y... No sé por qué lo dejé. A lo mejor por falta de tiempo. El Mass Effect 1... Bueno, yo tenía un problema y casi lo dejo por eso. Menos mal que no lo hice porque me encantó el resto. Es que había una misión que se me bugueaba y todo me aparecía en negro. Entonces... Pasárselo así fue complicadito. Pero bueno, al final lo conseguí. Yo pille el 1 en las ofertas de Steam. Lo malo es que no puedes coger el 3. Entonces, si tú coges el 1 y el 2, después si te compras el 3 por Origin no puedes pasar la partida desde Steam. Ya, pero bueno, es que como en Origin las ofertas son como son... Ya. La verdad es que yo creo que me lo pillé por dos euros el Mass Effect 1. Y dije, bueno, vamos a darle a la partida. A ver, es que el Mass Effect 1 ya se ve un poco viejo porque es del 2007. Entonces no es ni la estética retro que aunque sea antigua pues mola jugarla. Ni los gráficos de ahora que son muy buenos. O sea, es una cosa medio camino. Y bueno, se ve bastante viejo y cuesta jugarlo. A mí me pasa. Yo no suelo ver los juegos viejos como otra persona. Yo me lo paso igualmente bien. Para mí un juego viejo es un juego previo al 98 que fue cuando hubo la revolución de los juegos 3D. Sí, pero me refiero. Si tú juegas un juego previo a esos, pues le puedes tener cariño por la estética, por la nostalgia. Pero si tú juegas un juego del 2005, 2006, 2007, que ya tiene gráficos 3D y lo que quieras y todas esas cosas. Si lo juegas ahora, se nota un montón que es más antiguo. Además supongo que si lo comparas con los otros dos, estarían después. Claro, sí, los otros dos mejora un montón la calidad gráfica. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta al final. ¿Cuál es tu desarrolladora de juegos favorita? Mi desarrollo favorita es Valve. Porque, bueno, por todo lo que le ha dado a este mundillo, ¿no? Que no sería lo mismo sin Valve. Aparte de juegos, pues tenemos Steam. Sí. Que imagínate si no tuviéramos Steam y tuviéramos algo como en la Play o en la Xbox que hubiera que pagar por el online y movidas así. Además de las rebajas y todo. Y luego ya los juegos que hacen, tardan en hacerlos, pero son juegos sobresalientes. De hecho ya no hacen. Es curioso. Siguen actualizando el Dota. Y bueno, y está... bueno, y eso. Y el Team Fortress, que es que no tienen ningún juego más así que sigan actualizando, ¿no? Bueno, este es el GO. El Counter Strike Global Offensive, sí. Pero bueno, se supone que están haciendo el Half-Life 3. De hace 10 años. Bueno, primero era el Half-Life 2 Episodio 3. Después ya la gente se olvidó de eso y pasaron al Half-Life 3. Pero yo supongo, ¿quién se inventaron lo de Half-Life 3? Porque realmente, porque con el juego de Half-Life 2 prometieron 3... 3 DLCs. Se lo metieron. Episodio 1, Episodio 2 y Episodio 3. ¿Salió el Episodio 2? El Episodio 3 aún no salió. Y de esto ya hace más... Bueno, hace 10 años, se cumplió hace 2 o 3 meses que salió el Half-Life 2 como juego. El juego base, sí. Yo supongo, yo espero, con mi corazoncito gamer, que cuando el Episodio 2 cumpla 10 años, saquen Episodio 3 de la nada. Salgan este en una pantalla negra. O Half-Life 3 o Episodio 3. ¿Con que me pongan un 3 en la pantalla? Lo que creo que van a hacer va a ser cuando saquen el... El nuevo Motor Source. Creo que lo van a sacar con Half-Life 3 o Portal 3, uno de los dos. Sí, el Source 2 este nuevo. Que ya lo usa el... El Dota 2. El Dota. El Dota ya ha usado el Zur 2. Sí. Nueva actualizaciones. Está empezando... Pero... En la versión beta creo que lo está usando. Se supone que... Bueno... Yo creo que... El creador de mapa... Porque no sé si se descansa con creador de mapas. Van Dota. Yo tampoco, pero bueno... De esto que leo noticias por internet y tal... Han notado un creador de mapa... Y un tío mirando el código... Que no tendrá otra cosa más que hacer... Que mirar código de juegos de Valve. Veo un archivo... Que pone... Sur C2. Así... Se crea... A lo mejor lo metieron solo para generar... Rumores... Ya sabes como son. Bueno... Mejor ya veo un archivo Zur... Y me lo pusieron un 2 detrás. ¿Cuántas veces habrán confirmado ya... Half-Life 3? Según internet. Mmm... Muchas. Pero yo creo que si sacan el Sur C2... Va a sacar... O Half-Life 3... O Portal 3... O un juego de los dos juntos. O Left 4... O Left 4 The 3. Sí... Pero en concreto con Half-Life y Portal... Sus historias se juntan... Sobretodo en el 2... En el Portal 2... Se habla un montón... O sea... Hay un montón de guiños a Half-Life... Sí, sí... Es como si fueran... El boné Alice... Y este tipo de... El mismo universo... Realmente. Sí. Porque realmente en Portal... Nunca llegan a salir realmente. Bueno... Salen a la Luna... Pero... Mmm... No se llega realmente a ver nada. Ya... Y la gente... Yo creo que espera un juego que... Relacione... Los dos... De forma definitiva... Que... O sea... Que junte los dos. No... Bueno... Yo al menos lo espero... Que salga... Eh... Freeman... Half-Life... Dos puntos... Portal... Que salga Freeman con una pistola de Portal... Claro... La gente volvería loca... La gente volvería loca... Sí... Es... Es quien comentar... Doblaría el número de usuario... Es día de salida... Realmente... Nadie de los que he entrevistado... Me ha dicho Valve como favorito... No... No... Soy especial... Ah... ¿Y cuál es tu consola favorita? Ojo... Consola... No PC... ¿Vale? Sí... Ya... Ya vi el detalle... Cuando las pre... Cuando leí las... Eh... La Play 2... Que fue... La primera sobremesa que tuve... Y... Porque... Bueno... Me divertí... Pasé un montón de tardes jugando... Y... De hecho... Después de la Play 2... Solo tuve la Wii... De consolas de sobremesa... Hay... Bueno... No creo... Creo que no hay punto de comparación... Entre la Play 2 y la Wii... Aunque la Wii... Vendiera mucho... Y los juegos de Nintendo... Sea muy buenos... La Play 2... Para mí... Es una... Consola especial... Es que la Play 2... Marcó una... Una época... Eh... De los videojuegos... Eh... Al menos aquí en España... Si la marcó... Porque todo el mundo... Y eso es cierto... Tenía una Play 2... Si... La grande o la pequeña... Pero todo el mundo tenía una... Entonces... Eh... La gente se prestaba juegos... Porque no se... Porque no se compraban tantos juegos... Ya... Por ejemplo... Me compraba 3 o 4 juegos... Y tenía a mi vecino... Hombre... Que tal... Te dejo este... Y tu me dejas este... Y te pasas dos meses con tu juego... Jugándotelo todos los días... Luego había el problema de las tarjetas de memoria... Que... Que la he llenado... Que hago ahora... En aquella época... Tener una de 32 megas... Ya... Era la mayor... Memoria del mundo... Yo... Yo tenía una de estas de las... Gigantes... Y fui súper feliz con esa... Porque se me acabó... Tener que borrar partidas... Pues yo sobrevivía con una de 8 megas... De hecho... Tengo dos de 8 megas... Y una de 32... Cuando mi padre me regalaba la de 32... Porque yo no tenía edad para... Comprar... Realmente... Le dije... Papá, te quiero... Y de hecho... Me pasó algo parecido... Pero... Más antiguo a la Play 2... Con la... Con la GameCube... Que también usaba tarjetas de memoria... Que me regaló una... Que tenía... El doble de tamaño... Y a partir de ahí... Yo fui... Vamos... Super feliz... Podía grabar todas las partidas que quisiese... Entonces... Tu consola favorita es la Play 2... Porque digamos que te... Que fue tu primera sobremesa... Si... La siguiente pregunta... Yo creo que esta es la respuesta... A ver... A ver... Adivina... PC o consola? Eh... La... La Xbox One... No, es broma... El PC, por supuesto... Bueno... Al menos para mí... Porque... No sé... Me parece una plataforma... Que... Además de los mods... Que siempre se habla... Y... Los gráficos son mejores... Y lo que quieras... Es... Mmm... No sé... Esto... A ver... No sé cómo explicarlo... Pero... Me gusta mucho más... Jugar con el teclado... Que con un mando... Depende del juego siempre... Mmm... Está el tema de que... Tú a una consola... Le quieres... Le abres la caja... Y te quedas sin garantía... Y... Aparte de que con un PC... Puedes hacer... Más cosas... Es como un... Un... Centro de multitarea... No solo sirve para jugar... Y tú con una consola... Tienes un PC capado... Que solo sirve para jugar... A 30 FPS... Sin... Poder estar en HD... Y bueno... Por eso... Por ese tipo de cosas... Prefiero el PC... Además tiene más catálogo... Si... Tiene más catálogo... Eh... Para... Si... Porque siempre se hablan... De los exclusivos... De consola... Que duran... Un mes... Pero en PC... Hay muchísimos más... Incluso hay géneros exclusivos... Solo del PC... Como los MOBA... Por ejemplo... Como los... Como los MOBA... O... Es cierto que han salido algunos para consola... Pero... Estrategia... Eh... Casi... Es obligatorio jugarlo en PC... Para tener una buena experiencia... También... O simuladores... Como... SimCity... También... Ya... Aparte... Las consolas de ahora... Son también... PC... Realmente... Lo que pasa es que... Están... Como te has dicho... Capados... Pero en un PC... Tu puedes jugar... Al juego de las consolas antiguas... Por ejemplo... Si... Que no quieres teclado y ratón... Pues como yo... Te compras un mando de estos... De los baratitos... Que simula... Al de equipo... Que además... Es mucho más barato que el... Que el original de... De la consola... Y... Lo configuras... Es cierto que muchos juegos no te trae la configuración determinada... Que te has que configurar... Configurarlo tú... Y a veces un poco coñazo... Vale... Esto yo lo reconozco... Para meterlo al emulador... Pero luego yo puedo jugar... A mi... A mi emulador de Gamecube... Vale... Puedo jugar... A un... Wind Waker... O cualquier joya de estas... Si... Teniendo... Teniendo... Teniendo mi web... Mi... Propia Gamecube detrás de una estantería... Además... De que... Con el PC... Osea... Con lo de los mandos... Al ser... Microsoft... La que... Usa Windows... Y la que hace Xbox... El propio mando de Xbox... Es compatible con los juegos de PC... Además... Osea... Si tú tienes una Xbox 360... Por ahí... Sin usarla... No tienes ni que comprarte un mando... Ya... Ya te vale la Xbox... Y eso pues también es una ventaja... Aunque... Ya realmente... Eh... Una... Por ejemplo... Una Xbox One... Vale... Que usa un sistema operativo... Parecido al de Windows 8... Que es verdad... Que lo usa... Si... Y bueno... Cuando saquen Windows 10... Se supone que va a ser el mismo sistema operativo... Para todas las cosas de Microsoft... Se supone... Si... Pero yo no me lo creo... No me creo que con una Xbox One... Puedes hacer lo mismo... Que con un PC... Pero por ejemplo... Ya la... La Xbox One... Tiene Skype... Que nosotros ahora... Por ejemplo... Estamos hablando por Skype... Es cierto... Que... Yo me pregunto... Si se podrá hablar... Desde una... Consola... Un PC... Seguramente... Si... Porque Skype... Es un... Es un... Es una... Es una plataforma... Osea... Si tú... Si tú tienes Skype en el móvil... Y yo con el PC... Podemos hablar también... Perfectamente... Lo que sí que yo soy más de TeamSpeak... Que de Skype... Realmente... Yo TeamSpeak... Realmente es que no lo uso mucho... Pero... Yo soy realmente más de... Más de Skype... Porque es el que usa toda la vida... Si... Yo también... Pero después con el TeamSpeak... Eh... Te consume mucho menos del ordenador... También... Y porque... Y porque... Claro... Porque está ajustado a un servidor... Y aquí... Pues la llamada... Eh... No... Osea... Está entre los dos... Supongo... Y pues... Eh... Hacer... En Skype... Si haces una llamada grupal... De seis personas... Al menos a mí se me suele petar... En TeamSpeak... No... Si... Si... Que nos ponemos en el servidor... ¿Cuántas personas? Diez, doce... Si... Lo que sé... A veces la gente... Se motiva... Y habla mucho... Y es difícil entender... Pero bueno... Entonces le puedes... Priority... A quien quiera... Si se le escucha... Por encima de los demás... Eso está... Realmente bien... Lo que yo creo... Una teoría que tengo... Es que... Salvo Nintendo... Que está más alejado... De la... Del PC... De lo que viene siendo... El mundo de Sony... Microsoft y tal... Que va como a su bola... Yo creo que las consolas... De Playstation y de Xbox... Van a desaparecer en unos años... Que todo se va a jugar en el PC... Yo creo que no... Porque... Hay mucha gente... Ignorante... Que... Piensa que... Que no se puede jugar en PC... O sea... Directamente no sabe que se puede jugar en PC... No sabe que hay cosas como Steam... Entonces pues son los fanboys de las consolas... Y con... Cuando les explican los motivos por los que... El PC supera las consolas... Se ponen a ratear... De forma curiosa... También es cierto que la... Hay por APC... Ojo... Con eso no me refiero a la gente que le gusta la consola... Me refiero a la gente... Que... Eh... Habla del PC... Sin saber... Sin saber realmente... Como funciona... El juego en PC... Realmente... De esos... De momento no he entrevistado a nadie... Por suerte... Y también es cierto que hay por APC... Que son malísimos... Eso también es cierto... Si... Pero eso... Eso realmente... Es culpa de las... De las desarrolladoras... Que... Prefieren... Sacar un juego para... Consola... Y portearlo a PC... De cualquier forma... Además... Sacándolo primero... En... Consola... Para que... A los jugadores de PC... Les de hype... Y después... Sacar un port... Penoso... Ejemplos hay muchos... Pero vamos... GTA 4... Si bueno... Y luego... Con un mod... Con un mod... Se arreglaba todo... Eso luego pasa lo que pasa... Pero realmente... Es que... Yo comprendo... A las desarrolladoras... Que su objetivo... Es ganar dinero... Eso es cierto... Su objetivo... Es ganar dinero... Yo comprendo... Que se venda mucho más... En una consola... Que en un PC... Tal y como está... El mundo hoy en día... Es cierto... Hay mucha más gente... Con una Play 3... Que con un PC... Para jugar videojuego... Si... Pero... También hay desarrolladoras... Que... Aún sabiendo... Que... No es lo que más... Dinero les va a reportar... Eh... Sigue... Cuidando al usuario... Por ejemplo... Aunque Nintendo... No hago juegos para PC... Eh... Nintendo cuida mucho más al usuario... Que... Que Ubisoft... O que... IA... O que... Activision... O sea... Se preocupa... Aunque... En el fondo... Lo hacen... Porque saben que haciendo eso... Van a ganar más dinero... Ya que... La gente pues... Tiene buena opinión de ellos... Y le compra más juegos... Eh... En el fondo se preocupan por... Porque tengas una buena experiencia... Y... Y... No sé... Yo creo que está muy bien... Como hacen... Sabes que... Nintendo... Con el dinero que ganó... Con la Nintendo DS... Y con la Wii... Eh... Podría salvarse de la bancarrota... Durante 50 años... A la gente le gusta mucho decir... Ya que Nintendo está muerta... Si... Pero realmente... En Japón... Es la consola que más vende... La Wii U... Si... Y además... Eh... Muchísima gente... Cuando salió la Wii U... Se ponía a criticarla... Y esos son los mismos... Que ahora dicen... Que es la mejor consola del mercado... Que no sé qué... O sea... Ahora cuando salió... Ahora cuando salió... El Super Smash Bros... Bueno... Este año lo ha hecho muy bien... La verdad... Si... La verdad es que si... Acabó el año de Luigi... Empezó el año bueno... ¿Cazualidad? No aparte... A un tal Luigi... Le hiciste una entrevista... La verdad... A Mister Luigi... Si... Ese fue el que dijo... Lo de Ubisoft... O... Un buen colega mí... Que me ayudó a empezar... Estas entrevistas... Todo lo que has dicho... Bueno... Pues... Podemos pasar... Yo creo que si... Ya... Ya llevamos un buen rato... Aquí charlando... Juegos multijugador... O individuales... Me gustan los dos... Realmente... Eh... Voy por temporadas... Hay temporadas que prefiero jugar individual... Y juego single player... Continuamente... Y hay otras temporadas... Como la que estoy pasando ahora... Que no toco... Single player... Y estoy continuamente... Eh... Continuamente... Jugando multijugador... De todas formas... Por ejemplo... La anterior temporada que jugaba single player... Que... Lo pasé sobre todo jugando al Watch Dogs... Que ya sé que es un juego que... Que no salió como se esperaba... Pero de todas formas... Me parece un juego bueno... Eh... Al haberlo jugado... No es lo que decían... Pero no es mal juego... Está mal optimizado... Eso sí... Tenía una cosa muy... Que a mí me gustó mucho... Que era... Mezclaba el... Modo multijugador... Y el... Y el... Individual de una forma muy curiosa... Y es que tú... Estabas jugando individual... Haciendo la campaña... O el loco... Lo que quisieras hacer... Y de repente... Un... Un jugador... O sea... Podía entrar... Puede entrar en tu partida... Y... Empezar... A hackearte... Entonces... Hay que tratar de matarlo... O tú... Puedes meterte en partidas de los otros... Y dos... No sé... Me parece que mezcla... Los dos modos de... De buena forma... Eso me pasa a mí... Con el juego al que me estoy viciando ahora... Que es... Dark Souls... Que estoy jugando... Ese juego se supone que... Realmente... Es simple player... Pero estás jugando... Y de repente... Te invade alguien... Y o lo matas... O estás perdido... Me parece que es muy difícil... Ese juego, ¿no? Vamos... Llevaré yo unas 150 muertes... En lo que llevo de... De juego... Porque hay enemigos... Que te hacen... Instakill... La primera vez... Que ves a ese enemigo... Hombre, ¿qué tal está? Hostia... La segunda vez... Bueno... He resistido un poquito más... Llegar la tercera... Hasta que le pide al tranquillo... Pero aún así te mata... Entonces la cuarta dice... Bueno... A ver si sale esta vez... Y es... Y es... Y es... Morir... Reaparecer... Así todo el rato... Es un ciclo vicioso... En los archivos... Sí... Que yo... Sinceramente... No creo que nadie se lo haya pasado sin morir... Bueno... Yo creo que hay un coreano... Que lo hace todo bien... Supongo que... Cien usar... Pux... Historias de estas... Jugando la historia... Como tenía que jugar... Pero rejugándolo... Seguramente... Algún proxy... Bueno... Pero el coreano... Si... Pasa una cosa... Cuando te pasas del Dark Souls... Que es que estoy jugando y ahora... Por eso estoy tan... Así con Dark Souls... Eh... Empieza la historia... En modo... En el modo este... Que tenía muchos videojuegos antiguos... De... De Rusty and Clan... Y todo esto... Todo esto... Empezaba la historia... Pero... Con el mismo equipo... Con el que acabaste la historia anterior... ¿Vale? Si... Pero... Con la dificultad aumentada... Si... Pues nada... Entonces... Es rejugable... Porque... Es más difícil... Pero al menos... Tienes... El equipo bueno... De haber acabado bien... La partida anterior... Si... Bueno... Y aún así... Vuelves a morir... Vuelves a morir... El 2... No lo he tocado... Pero vamos... Que si... Alguien quiere comprarse el Dark Souls... Yo lo recomiendo... Eso si... No lo compréis en PC... Eso si... Se lo tengo que decir... Parece que nos encontran... Porque el porr es malísimo... Y en consola también os va a dar... Unos bajos de FPS impresionantes... Pues... Yo creo que vamos a pasar a esta pregunta ya... Porque ya... Estoy enrollando con el Dark Souls... Y vamos a pasar a la última pregunta... Sí... ¿Con qué juego tienes más hype? Con Mass Effect... 4... Por si no se nota que me gustase... De momento no... No han sacado mucho del juego... Sacaron sólo unos artes conceptuales... Y bueno... Un par de... De vídeos demostrativos de un vehículo... Ni siquiera sacaron un trailer... Pero... Teniendo en cuenta como acabó el 3... Y lo que dicen que quieren hacer con el 4... Que es... Hacer lo más RPG y menos acción... Más parecido al 1... Pero a la vez... Pues... Con las cosas buenas que tenía el 3... De la acción que estaba muy mejorada con respecto al 1... Eh... Y... Pues... No sé... Me tiene... Muy buena pinta... Aparte... Se lo están tomando con calma... Llevan ya... Tres años de desarrollo... De desarrollo a lo mejor... Y bueno... Eso... Bueno... A veces pasa... Que el juego que más... Esperas que salga... Eh... Tarda mucho en salir... O a veces... O a veces... No quiero desanimarte... Pero a veces nunca sale... Bueno... Este parece que va a salir... Porque... Están... Es un juego que... O sea... Que... Ha tenido... Buenas... Críticas... Y... Tiene pinta de que va a salir... ¿Te enteraste de lo de Titan? El videojuego este de Blizzard? No... Fue un juego que llevaba... 6 años en desarrollo... Y Blizzard canceló el proyecto... Y dejaron a la gente con... Todo el hype... Y... Zaska... Bueno... Hay un... Una cosa curiosa... Pasó en el último 3... No sé si sabes lo que pasó... Con Final Fantasy 7... Este... No sé si es el Final... Final Fantasy... Que tiene un montón de fans... Que dicen que es el mejor Final Fantasy... Ese... Si... Bueno... No lo he jugado... Pero... Si... Pero... En el 3 de este año... ¿Vale? Es el que tiene a Cloud... De protagonista... Ese que tiene la... 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 El jugador... Esta espada que es más grande que él... Bueno... Sale... Eh... El desarrollador del videojuego... ¿Vale? A un escenario... Nada... El muy serio... Dice... Han pasado 15 años de lanzamiento... Y gameplay del fondo de... Detrás de Final Fantasy 7... La gente... Lo que esperaba era una remasterización... ¿Vale? Una remasterización de Final Fantasy... Que raro... Si... Porque era un juego de PS1... Y... Y como la gente está en fanboy de ese juego... Si... Si... Si sacan... Espera uno con lo gráfico de PC4... O así... Mmm... Sacan todos remasterizaciones de Final Fantasy... Mmm... Mmm... Y bueno... Te voy a explicar... Dice... Han pasado 15 años... Ha llegado el momento de traerlo a la nueva generación... Y la gente de la sala... Se puso a... A... Aplaudir... ¿Vale? Esto bien... Lo típico... Que eso lo pasa... Con los juegos así... Más hypeados... Si... Y de repente sale la imagen PC4... Que es el mismo juego... Pero lo que la han... Pero que la han hecho menos poligonal... Y fue... Un... Y fue... En la sala... Un silencio... Normal... Es como si saliera... Gain Newell... Con una camiseta con un 3... Y de repente dijera... Oran Boss... Para PC4... Sería para meterle de usted... Es... Bueno... Es un gran troll... Si pero... La gente se ponía ya... Se puso... Se puso a bromear... Con esto de... Del Final Fantasy VII... Diciendo que... Había sido una troleada... De que... No tenía algo cojones... De presentar al tío... El Final Fantasy VII... Como un juego nuevo... No como una remestrización... Que a veces... Tener demasiado hype... Por un juego... Es malo... Es malo... Si... De hecho... Yo... Realmente... Por el único juego... Que tengo así... Hype... Es por el Zelda este... De... De Wii U... Que va a salir... Tienes Wii U... No... Pero me la compraré por estos juegos... Merece la pena... Al menos... Que va a ser... De mundo abierto... Algo así... De mundo abierto... Además... Con unos gráficos... Bastante buenos... Por lo que di... Además... Como mi Wii... Está... Más bien... Rota... Vale... Vamos que... Cuando tuve que grabar una serie... De Inazuma Eleven... Para Wii... Solo te digo... Que tuve que ponerle un ventilador... Al lado de la Wii... Porque se apaga... Porque lo tiene roto... Podría volver a... Subir los juegos... Que tenía la Wii... Vamos... Está bien... Si... La retrocompatibilidad... Que no tiene PC4... Por ejemplo... Ni Xbox One... No... Porque en PC4... Lo que hacen es... Eh... Sacar un remake... Y volver a pagar por el juego... Si... La verdad es que si... Bueno pues... Yo creo que... Vamos a tener que... Acabar por aquí... Si te parece... Si... Al final si que ha quedado... Bastante larga... Me parece... Ya te dije yo... Que iba a quedar larguita... Que... Si... Si... Nos hemos enrollado... Como persianos... Bueno... ¿Tienes algo que decirle... A mis suscriptores? Suscribe a mi canal... No... Realmente no... Bueno que... Que eso... Que... Espero que... No os hayáis aburrido... Mucho conmigo... Y... No sé... Nada más... Bueno pues... Hasta aquí la entrevista... De hoy... Con Mr. Charpy... Recordad que tendréis... Su Twitter y su canal... En la descripción de este vídeo... Spam... Nunca anotaciones... Porque me da pereza... Hacer anotaciones... La verdad... Yo también... Yo antes hacía otros... Y ponía el coso... Para poner esas anotaciones... Pero no las ponía... Eso es un trolazo... En toda regla... Bueno... Espero que os haya gustado este vídeo... Y como siempre un placer... Un saludo... Nos vemos... En la próxima... Adiós...